¡Jorge! ¡Qué saco! Estamos en... ¿Dónde estábamos? La castellana... No, el Paseo del Prado. Paseo del Prado. Con estas magníficas luces. Y nosotros debajo. ¡Eso es verdad! ¡Mira qué guay! Paseo del Prado. Paseo del Prado. Con estas magníficas luces. Y Papá Noel es... Y vices con luces... ¡No sé más! Bueno... A ver... ¡Molestar! ¡Molestar es lo que más te gusta! ¡Qué más mola!